El bono de contribución es algo más que sumamos para poder recaudar fondos, para afrontar, como ya saben, los costos que tenemos mensuales. Ahora se nos sumó un edificio más, o sea que todo es doble ahora. Este bonito conseguimos todo donado, así que tiene un valor de 20 pesos y el premio sería un chivo, el postre y dos botellas de vino fino. ¿Quiénes tienen a la venta este número? ¿Qué día lo van a sortear en definitiva? Bueno, en definitiva el sorteo va a ser el sábado a la tarde, a partir de las 5 y 30 yo creo que es el programa de los dueños, y bueno, lo vamos a hacer el sábado a la tarde. Y bueno, números hay tres mujeres y tres, son todos de la comisión que tienen los números, por ahora. Después si encontramos mejor algún chico que quiera vender, bueno, una de esas mejor lo vamos a ofrecer para que vendan ellos también. Pero por ahora son todos los de la comisión que estamos vendiendo. Bien, ¿cómo andan los números de la comisión cooperadora? No, los números, por suerte hasta ahora venimos bien, pero siempre tenemos deuda y queremos ver si podemos recaudar algo para seguir afrontando los gastos que tenemos. ¿Ya se puso en funcionamiento el edificio de la patrulla preventiva? Sí, está en funcionamiento todo el tema de cámaras por ahora, pero bueno, queremos organizar, vamos a hacer un mapa para poner en la pared todo sobre la zona rural, con todos los caminos rurales y los productores, y aparte queremos hacer un también de la ciudad, con todas las calles, todas las nomenclaturas, las calles, todo, para poner un mapa grande en la pared para que sepan la gente, los que están atendiendo ahí, porque a veces no son de acá y no conocen los lugares, entonces por medio de los mapas se van a ubicar. Hicieron una fuerte inversión en estos últimos meses en tratar de recuperar y en mantener los vehículos. Sí, en realidad eso, como siempre lo decimos, es prioridad mantener los vehículos, así que bueno, y justamente el tema de no dejar de trabajar y tener siempre un fondo permanente para afrontar alguna rotura o algo de algún vehículo. Y bueno, pensamos en hacer, organizar algún evento mayor para ahora, para el verano, porque sí tenemos que también hacer una gran inversión en lo que hace el edificio en el centro. Todo lo que es la parte de aberturas, todo eso ya está como que pidiendo el cambio y con todo el clima, las grandes lluvias, ha ingresado agua en algunos sectores, así que bueno, hay mucho para hacer, somos pocos, invitamos al que quiera sumarse a trabajar con nosotros y agradecemos profundamente porque siempre tenemos, lo que hacemos, lo hacemos siempre con el apoyo y la ayuda de los vecinos. Así que bueno, hay mucho pensado desde la policía en hacer a lo que hace a la prevención. Pero bueno, justamente se necesita el apoyo de la provincia, que hasta ahora no la hemos tenido y bueno, lo hacemos a pulmón acá en el pueblo.